De entrada, lo que tenemos que platicar es la jornada de violencia, terror, balaceras, todo un pueblo agazapado. Tepeaca vivió el viernes pasado una jornada como... Como de guerra. Como de guerra, exactamente. Sí, el estado de sitio. Estado de sitio, la gente, prácticamente hubo toque de queda, o sea, el gobierno... No, lo hubo. Dijo, no salgan de sus casas porque esto está de la chingada. El resultado de ese operativo, sin embargo, es muy bueno, pese a esa jornada de terror, porque cae el principal capo del huachigás en esa zona de Tepeaca, un sujeto conocido como... El general. Y que tenía jodida la región porque se dedicaba, además del huachigás, a los robos, a los camiones de carga. Y, bueno, pues, fue difícil, ese día, cubrir la jornada violenta. La verdad es que ni siquiera uno podía llegar y acercarse a... Estaba cerrado. Claro, entendía muy bien cómo es que habían ocurrido los hechos, porque... Pues, tampoco es que anduvieran de cacería del general, ya se sabía que operaba en esa zona. Pero todo comienza, Héctor Hugo, Edmundo, son los que traen un poco la película más clara, porque Seguridad Física de Pemex encuentra a los huachigaceros, en donde este grupo iba el general, pues, perforando un ducto, robándose el gas, y los huachigaceros retienen a la gente de Seguridad Física de Pemex. Y ahí comienza el desmadre, donde hoy ya tenemos un video, incluso, que la primera agresión la hace una huachicolerita. Me recordó a mi novia huachicolerita de Quecholá. Oye, y representante, si no era... Sabía que ibas a decir que tu corazón se rompió. Estuve a punto de ir a buscar la... Pero no era mi novia huachicolerita. O sea, que lo que has tenido, esa huella de gas que tienes, ¿es un corazón? Es un corazón ahí, que todavía me está esperando el palmarito de Chapa. No, no, no. No recordemos, porque por esa etapa de palmarito de Chapa, nos dijeron que estábamos involucrados en el crimen organizado, y no voy a decir quién, ¿verdad? No, bueno, pero ya... Ay, eso es un viejo asqueroso. Si me haces caso. Bueno, más o menos. Ya ni sé quién fue. Primero, algo es importante, y eso sí hay que plantearle el contexto, de quién es el general, porque, de hecho, si ya no recuerdo, creo que lo dicen en general porque estaba muy prieto, no sé si iba por ahí, pero algo así decían, pero... Pero, ¿por qué que tienes... Una botella de Coca-Cola. El que cantaba... El que cantaba... Eso es el general. Ya entendí. O sea, no le dice el general por términos militares, sino por términos coloquiales, igual que el pan es, ¿no? Pero bueno... También podría ser el general, porque es el que generalmente pincha los dedos de gas. El que generalmente se chinga. El que generalmente se chinga el machigas. Seguramente la gente recuerda un video que fue bastante conocido y que después ya fue... Si mal no recuerdo, fue aquí con cambio. En cambio, publican que en este video de una agresión, si no mal recuerdo, fue en 2018, vieron cómo empezaron a atacar a agentes del ejército. O sea, llegaron un grupo y entre ellos venía el general, que después ya fue identificado como Genaro N. Alés, el general. Después ya vino la relación que tenían, que también en ese video aparecía el MAMER. ¿Quién es el MAMER? Es uno de los líderes principales del robo de hidrocarburos, que hace un lado al Bucanas en esta zona de la Puebla Veracruz. Bueno, pero todo esto empieza el día viernes, alrededor de las 10 y media, 11 de la mañana, cuando, hasta donde yo sé, gente de Seguridad Física de Pemex se encontraba en la zona de San José Carpinteros, una de las juntas auxiliares donde se tenían más tomas de tanto gas LP. En esta zona pasa el ducto Cactus, así se llama Cactus, y ahí es donde encuentran a la gente de Seguridad Física de Pemex, lo retienen y los encierran, digamos, en este camino que conduce hacia el centro también de Tepeaca. Entonces, en este punto, pues, iba al frente esta persona, Genaro Enel, es el general. Después empieza todo este enfrentamiento con la gente del municipio, de esta junta auxiliar, que, pues, prácticamente está, pues, si no bien coludida. Bueno, sí, así es la palabra, es coludida. No, están súper coludidos. Están coludidos porque aparte el general... Porque se armó la rebambara, pero no sé, todo el mundo se vio. Sí, porque además mandan por toda la gente. Exacto. O sea, lo común que ha pasado en Puebla, que es, ahora sí que el modus operandi de estos cabos guachicoleros es, hay alguna detención, les quieren quitar sus camiones, lo primero que hacen es llamarle a la gente. Y la gente hace todo. Sale la gente, obviamente, a quienes les dan recursos, quienes reciben dinero de los guachicoleros. Exacto. Y enfrentan a la gente de seguridad física de Pemex, en este caso. Aquí queman, queman por lo menos en este punto. Habían dicho que también estaba la Guardia Militar, sí. La Guardia Nacional. La Guardia Nacional llega después. Pero ellos ya son los de la Guardia Nacional. Esto fue cuando los de seguridad física de Pemex ya habían, ya habían escapado y se quedaron solamente elementos militares. Habían también en el lugar, creo que patrullas de Acatzingo, patrullas del municipio de Tepeaca y de la policía estatal. En otro video se ve cómo, aparte de que le propinan todas estas pedralas, estas camionetas, que son las que después corren a los agentes y queman las dos camionetas, hay otra de Acatzingo que también le prenden fuego. Los policías por ahí en el video se alcanza a ver cómo pueden apagar. Aquí creo que es el video donde Rueda dice que uno de los de las guachicoleritas le pega a uno de los soldados. Pero pues ahí se trenzan prácticamente en este enfrentamiento. Pero lo que querían hacer los vecinos de San José Carpinteros era sacar prácticamente a los efectivos de la Guardia Nacional de la zona. Entonces... A ver, por lo que yo entiendo entonces, seguridad física de Pemex sorprende a los guachicoleros. Ahí estaba el general. Los encierran. Los encierran. Estaban extensos. Retienen a los de seguridad física de Pemex. Los de seguridad física de Pemex piden apoyo a la Guardia Nacional y a la Liga de la Justicia. Pareja, pareja, ya nos agarraron así. Llega todo. Si te das cuenta, ahí en el camino se alcanza. De los dos lados les ponen vehículos particulares. De aquel lado es una camioneta. ¡Ay, cabrón, pinches! Y de este lado es un sur. ¡Ahora sí, piedras de algo calibre! Esas sí son piedras de algo calibre. Mira, esas piedras, de hecho, son las que... Se parecen a un sur, doctor. Son las que estaban regresando los de la Guardia Nacional porque ya se las habían aventado los guachicoleros, ¿eh? O sea, también es que ellos eran empezados. Oye, pero ¿qué pasa aquí? O sea, la gente no se escude en que no les pueden hacer nada y no los pueden tocar o no los pueden agredir, claro. ¿Y cómo se ponen, no? Porque digo, obviamente lo que trataban de hacer era retenerlos. Claro. No, no dejarlos ir para que soltarán a la gente que tenían ahí detenida. Entonces, ahí parece que hay una calma chicha entre que les avientan piedras, se dicen cosas. De pronto, los guachicoleros y el pueblo se ponen violentos y queman una de las patrullas de... Queman dos ahí. Queman dos patrullas que eran, además de la policía municipal, creo, de la... No, queman ahí dos de seguridad física de Pemex. Eran de estas verdes, esas verdes que utiliza Pemex. Y aquí es cuando la guachicolera dice, bueno, ya se acabó, mucho platicar, mucho truco-truco, mucho traca-traca, y se les van a los madrazos, los pobladores, con todo lo que hay, los policías, los militares empiezan a disparar al aire y comienza la rebambaramba. Este es el origen ya de la agresión entre la gente, el pueblo bueno de esta Junta Auxiliar de Tepeaca... San José Cartuero. ... contra la Guardia Nacional. Usted vio ahí el momento en que una guachicolerita se le lanza a los madrazos a un elemento de la Guardia Nacional. Parece que aquí hay balazos, comienza la rebambaramba, y es donde cae herido el general, y se lo llevan a un hospital en Tepeaca. Pero es que eso, ¿sí? No, sí, sí, sí. Este fue, acuérdate que hay dos puntos, hay dos, digamos, dos momentos en los que alcanza como su mayor agidez el conflicto. En este solamente se puede ver al final del video cómo incluso la Guardia Nacional, después del ataque de la guachicolera, empiezan a dispararle a la gente. Empiezan a dispararle y disparan a la gente, o sea, sí le pegan en las piernas a una persona que no tiene nada que ver con el general, no es el general. Después empieza esto que es como la retirada de algunas de las camionetas y van hacia el centro de la población. De ver que ya se habían llevado al general, que ya había salido herido. Esta es la de Acatzingo, que ellos prenden, que incluso los policías de Acatzingo dicen, aguante, nosotros nomás venimos de apoyo, ¿no? Y nosotros, no, nos vale más. Se ven cómo regan el combustible, los prenden y empiezan a movilizarse. O sea, chingada gente, ahí está, perdón, son poblanos. ¿Cuántas patrullas quieres que tenga Acatzingo? Cuatro, bueno. O sea, que tener cuatro y ya les quemaron. Ya les quemaron. Bueno, esta la logran medio salvar, o sea, prende parte de arriba y del tablero, ya medio la apagan, ven que el motor está completo, todavía hasta se ve así. Y el siguiente punto del enfrentamiento es donde se ve en Tepeaca ya, ya es el límite de San José Carpinteros, con el camino que conduce hacia, incluso muy cerca de esta, la gasolinera que está ahí, que es una British Petroleum. En esa gasolinera es donde le disparan tres agentes. Entonces, no se alcanza a ver porque es el que patean y es el que le disparan en las piernas. Ese es Genaro N., el general. Después. Dicen que no es, sino es uno de sus sicarios, que porque el general ya había caído herido. Es que solamente tuvo dos heridos. Solo hubo dos heridos. Y el primero, que es el donde dice mundo, que están ahí en la toma clandestina, y el segundo ya es el general, que yo también decía lo mismo. Yo también considero que es el general, porque a todo momento nadie. Porque el reportero ya dice que ni más, es que es el general, porque dice como tú. Ahí está, ahí está. Ese es ese. Eres profundamente racista y dices que al general le dicen por negro, como al cantante del general, y este no se ve tan negro. No me lo veo de contar. Pero además, si escuchan. No sé, ni si es persona o no. Oye, lo que sí es cierto es que los militares ahí se dan vuelo. A veras, espérate. Después tiene un cabrillo. Pues le disparan y ya está tirado ahí. Pero ¿a dónde lo dispararon? Se caeció, nada más. Pues va fugándose, ¿qué hacen? Sí. Señor, por favor. Si que los hubiera herido, por favor le déjense. Álmate. ¡No mames! ¡Mare! ¡Señor! Te voy a decir, son tan buenos estos cabrones que le dieron en las patas. Cualquier cabrón agarra y le mete tres tiros en el estorio. Bueno, es que yo veo ahí cuando llegan ahí los militares como que le dan otro. O sea, si hay un poquito de saña. Si hay un poquito de saña. No, no, no. En esta ocasión no la hago de pedo. Yo también me llamando. También se habían pasado de madres con los elementos de la Guardia de la Ciencia. Y es que maravillan las patrullas, los agarraron la pedrada. Reventaron los vidrios de todas las patrullas. Está justificado. No, si veo ahí tantita saña, pero como que en el último se le sale un... Ay, perdón, se me salió un pito. Después de este punto, pero... Sigue cuando van a llevarlo al hospital, al hospital general de Tepeaca, que se encuentra a unos pasos, de hecho, de esa gasolinería. Si tú revisas incluso hasta el mapa, está prácticamente el camino de San José Carpinteros, la zona donde está el ducto cactus. Y ahí, inmediatamente después de la gasolinería, ya está cerca el hospital general de Tepeaca. Cuando se deja venir toda la marabunta de vecinos, de carpinteros a la zona del hospital, es que deciden, no, pues aquí se va a armar un relajo. Y trasladan en helicóptero al hospital general Rafael Moreno Valle de ortopedia y de traumatismo a esta persona. Sí, ya lo traen vía aérea, hubo videos, hubo imágenes de cómo llegó, si venía mal herido. Pero de las piernas. De las piernas, porque incluso hoy ya nos confirmaron el estatus de salud del hospital. Nos dijeron que incluso estaba tan estable que no había problemas. Y ahora mismo se hace la audiencia dentro del hospital. Pero espérame, los sicarios del general se organizan para irlo a rescatar. Y eso es lo que desata la balacera. La balacera ya en la ciudad de Tepeaca. Porque lo quieren rescatar del hospital de Tepeaca. Del hospital de Tepeaca. Y ahí es cuando se arma pues ya la historia colectiva. Los vecinos se empiezan a grabar, todos desde sus balcones, sus ventanas. Tú podrías ver casi de esquina a esquina pistaderos contra agentes de la Guardia Nacional. Los vecinos de Tepeaca. Armados, armados. Sonaba la... Hay un video muy claro donde... Ay, Diosito, ay, Diosito. Ahí están los balazos, güey. Ahí están los balazos, güey. Entonces, yo lo voy a hacer porque no me quiero imaginar atorado ahí en una balacera. El mismo municipio, así como decían hace un momento, Sergio Salomón Céspedes a través de Twitter y de Facebook, empezaron a dar a conocer que estaban prácticamente en estado de sitio. Y que por favor a la gente no salieran.